Claudia Sheinbaum Parvo ha sido electa presidenta de México para el periodo 2024-2030. Así, se convertirá en la primera mujer en tener ese cargo no solo en México, sino en Norteamérica, pues Estados Unidos no se ha animado a dar ese paso y en Canadá tendría que ser primera ministra, lo cual tampoco ha sucedido. Y en el camino a la presidencia hubo momentos clave en el andar de Claudia Sheinbaum. ¿Los vemos? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es, como decía Aristóteles, un animal político. Por eso supo cuándo era el momento y emitió el mensaje. Con una imagen, es Claudia. Y aunque varias veces le levantó el brazo, esta fue una de las más famosas y tal vez el punto de partida del camino a la presidencia. Era el 29 de septiembre del 2021 y el presidente, junto a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, inauguraban una sucursal del Banco del Bienestar. Y esta imagen la interpretaron muchos como un gesto de sucesión adelantada. El mensaje evidentemente era para su gente, para esa parte de la población del país que se había sabido ganar a lo largo de muchas décadas y que ya en el poder supo mantener y a quien le supo cumplir aquello de por el bien de todos, primero los pobres, entre otras cuestiones, a través de los programas sociales prometidos y puestos en la Constitución para que difícilmente los puedan quitar. Este fue el primer momento. El 13 de noviembre del 2022 tuvo lugar una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México en defensa del INE, donde surgió el dicho del INE no se toca, aquella famosa primer marcha rosa. El 27 de noviembre de ese mismo año 2022, se dio la respuesta por parte del gobierno. Una última marcha en el Zócalo, presidida por Andrés Manuel López Obrador. Y en ella, el fotógrafo Luis Antonio Rojas logró capturar esta impresionante imagen que fue publicada en el New York Times, donde al centro se aprecia a López Obrador viendo a la cámara rodeado de una multitud. Pero atrás de él está Claudia Sheinbaum, lo que al final resultó ser un presagio, pues efectivamente, después del gobierno de Ando, vendrá el de Claudia Sheinbaum Park. Tercer momento. Ya me cansé. A donde yo llegue, me respeta. Recortará ya por junio del 2023, cuando Claudia Sheinbaum llegó al hotel en donde se llevaría a cabo el Consejo Nacional de Morena y en el que también estarían los demás aspirantes a ser candidatos de la 4T a la presidencia. Se había acordado previamente que a ese evento no acudirían porras de ningún aspirante. Sin embargo, cuando Claudia llegó, fue recibida por simpatizantes de Marcelo Ebrard al grito de Piso Parejo. Entonces pudimos ver esta imagen, en donde expresó su malestar a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, pero también presidente del Consejo Nacional de Morena. Al lado de Claudia se aprecia a Gerardo Fernández Noroña. Y entre otras cosas, Claudia le dijo a Alfonso Durazo. Me recibieron con gritos. Entonces ya me cansé. A donde yo llegue, me respetan. Por supuesto que inmediatamente la derecha aprovechó la escena, el video y fotos de la misma, para alegar que Sheinbaum era una déspota. Soberbia. Primero habían dicho que solo iba a ser manejada por López Obrador. Y ante esta escena, dijeron que era una déspota. Entonces, lo que se pudo apreciar más bien fue una mujer de carácter, que yo no sé usted, pero considero que es algo que se requiere en un puesto tan importante como el de la presidencia de la República. Y además, se apreció a una mujer exigiendo respeto y el cumplimiento de lo acordado. A la persona indicada, es decir, al presidente del Consejo que se estaba llevando a cabo. Recuerde que se había acordado previamente que a ese evento no iban a llevar grupos de apoyo, precisamente para evitar enfrentamientos. Cuarto momento, 6 de septiembre de 2023, cuando asume como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, tras resultar ganadora en las encuestas en el proceso interno del movimiento. Y esta foto fue apoteósica, porque al centro está ella y la mayoría de los hombres a su alrededor, rindiéndose ante la evidencia. Entre otros, tiene en frente a Manuel Velasco, que sí, ya se sabe que es un oportunista de primera y se amolda al que esté o vaya a estar en el poder en turno. También está Mario Delgado, presidente de Morena. Atrás de ella, Adán Augusto López, que había sido traído a la capital desde la gubernatura de Tabasco por Andrés Manuel, como un posible plan B o C, si algo salía mal con la candidatura de Claudia. Y en Cuyacara se vislumbra un dejo de tristeza o de desilusión, porque al estar tan cerca del poder, no puedes no ilusionarte con la posibilidad de ser tú. Está Ricardo Monreal, que terminó alineándose. Y a la izquierda de Claudia está Gerardo Fernández Noroña, quien hizo de las mejores campañas en el proceso interno, sin mucho gasto, pero a paso firme. Esa fue la rendición del movimiento y la unión ante ella. Cierto, faltaba Ebrard, pero su anexión vendría después. Necesitaba calmar sus emociones y su frustración. Quinto momento, 7 de septiembre del 2023. La entrega del bastón de mando por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, ahí los convocados principalmente fueron los gobernadores emanados de la llamada 4T, o Cuarta Transformación. Entonces, el mensaje, luego que el día anterior era evidenciar la unión del movimiento y de los que habían sido los aspirantes, salvo, como dijimos, Ebrard, que seguía rumiando su dolor. En este día, además del mensaje simbólico de la entrega del bastón de mando, que representa el compromiso de atender a las comunidades indígenas, que por cierto fue una de estas comunidades la que dio a López Obrador ese bastón, y a quien este después les pidió permiso para entregarlo a su vez a Claudia. Se puede apreciar la cara de júbilo del presidente al hacer esa entrega, y a quien se la entrega. Y en este acto, y en este acto, es la unión en torno a ella de todos los gobernadores emanados del movimiento, con miras a que después, si el voto la favorecía, el relevo fuera del gobierno. Ya en campaña, llegaría a otro momento el sexto, y es que hay niveles. En la 87 convención bancaria, en abril del 2024, el sector económico y financiero del país no tuvo de otra más que también rendirse a la evidencia de las encuestas, en que la mayoría de ellas, y sobre todo las más serias, daban amplia ventaja a la candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia. Se le rindieron. Coriaron el presidenta, presidenta, y algunos hasta le cantaron. Si hasta pena ajena le dio a Claudia. Pero fue evidente que ya era otro paso más, y otro reconocimiento. Después de todo, a la economía y a los banqueros no les ha ido mal en la 4T. Al contrario, si no, pregúntenle a Carlos Slim. Las comparaciones en Twitter en el tratamiento de los banqueros y empresarios en ese evento no se hicieron esperar, siendo muy significativa esta imagen, la comparación que se hizo entre los tres candidatos en estas escaleras. Claudia, rodeada de los CEO de los principales bancos del país, mientras Xochitl y Maynes, solo de sus equipos y de reporteros. Aquí, Claudia se echaba a la bolsa al sector económico y financiero del país. Un último momento de estos maravillosos que fueron marcando el camino a la presidencia de Claudia fue un día después del tercer debate presidencial. Tenía cita en Televisa para participar en el programa Tercer Grado. No era fácil pasarlo, pues la mayoría de los conductores evidentemente no están y nunca han estado a favor del movimiento que Claudia representa. Pero era un trago que se tenía que pasar. Y se pasó muy bien. Claudia demostró gran capacidad para responder, la cual fue desarrollando a lo largo, sobre todo, del último año. Y también, por su parte, fue evidente el rendimiento de los conductores del programa, que, aunque hicieron cuestionamientos fuertes, no atacaron como saben hacerlo. Se conformaron con las respuestas, inclusive aceptaron ciertos momentos en que la candidata no respondía directamente o en que ella asumió la dirección de la conversación. Vaya, que se le dio ya el trato, no ya de presidenciarlo, sino de la ganadora cantada de la futura elección y, por lo tanto, la futura presidenta de México. Cosa que no pasó con Xochitl. Así, un representante de los medios de comunicación tradicionales, Televisa, y su grupo de periodistas, también terminaron rindiéndose ante lo evidente. Lo demás ya es historia. Solo faltaban unos días para la elección. Ya no había más que hacer. Claudia sería electa presidenta de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!